El disparo, el jarjit que se va al jardín central, uy una pifia del jardinero, dos pifias yo contaría Y entra la primera carrera y hombre en la alineación de los diablos Ahí va la rolita que se interna en el jardín derecho, eso traerá a Samar Leiva a la registradora Lanzamiento, rolita que sale por el rumbo de segunda, Oscar Mesa, Omar Mesa perdón, ya no puede sacar el brazo En el fondo los tuzos de Guanajuato, contacto a banda contraria que se va por toda la línea del jardín derecho Está anotando Raúl García, limpio triplete para Omar Mesa Ahí le cantan, impresionante la manera Alonso Tellez, ahí va el batazo que se va hacia el jardín central, ahí se encuentra bien Brian Araiza Será pisa y corre, ya notará Alonso Tellez, buen contacto de Daniel Ávila el jardinero Lanzamiento para la goma, buen contacto por parte de Omar Rentería Pica entra el jardín izquierdo y central, está anotando El receptor de los toros de Moro León, línea brava que controla de aire Línea brava que vuela por todo el jardín izquierdo La pelota vuela, vuela y se va de home run Vaya tablazo por parte de Luis Fernando Medina Brian Araiza por el rumbo de la tercera, rolita que no le puede llegar el shortstop Se interna en el jardín izquierdo y así Brian Araiza Encuentro, viene el batazo, la línea y se tiende muy bien el parador en corto Luis Fernando Medina Tiene Alan García con el disparo, elevado hacia el jardín derecho Ahí va rápidamente, pelota que cae de hit Iba Daniel Ávila por ella, sin embargo Omar Mesa ya va a pasar a segunda Y llegará a triple, si se barre a tiempo y ya lo hizo Impresionante Y permanece fiel, observando a estos diablos rojos del México Rolita, por el rumbo